Bueno, el Sol, la Tierra. ¿Qué fuerza hace que la Tierra de vueltas alrededor del Sol? Por un lado, está la fuerza gravitatoria, que es la fuerza en que el Sol atrae la Tierra. Si solo existiera la fuerza gravitatoria, se caería, nos quemaríamos todo. Entonces tiene que haber otra fuerza que es la fuerza centrípeta, que es la que hace que la Tierra gira alrededor del Sol. La fuerza gravitatoria es muy curiosa porque no sabemos ni quién la hace. Se supone que hay unas partículas llamadas gravitones que las transmiten. Tenemos al contrario. Entonces, en este caso, en este artículo te pregunta, ¿qué fuerza origina el movimiento de la Tierra? La fuerza centrípeta. Los datos que te da son la masa de la Tierra, que es 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y el radio, que es la distancia de la Tierra al Sol, que es 149,6 por 10 elevado a 6 kilómetros. A mí no me gusta esto. Porque está en kilómetros, yo lo quiero en metros. 149,6 por 10 elevado a 9 metros. Recuerda que la fuerza centrípeta tiene de fórmula masa por velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Y como la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio, pues ya hemos sacado masa por velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado partido el radio. Y me quedaba que era masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Pues lo único que tengo que hacer es sustituir a la Sol. Ahora bien, la masa la hace, el radio la hace. ¿Cuál es la velocidad angular de la Tierra? Pregúntale, ¿Tierra, cuál es tu velocidad angular? No te respondo. Vamos a ver, ¿cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol? Entonces, la velocidad angular es el ángulo que recorre 2pi, una vuelta partido el tiempo que lo hace. Que son 365,25 días. Pero un día no te vale. Hay que pasar la segunda. Un día tiene 24 horas y una hora tiene 3600 años. Y ahí te sale la velocidad angular. Hay muchos problemas y datos que no te dan porque te lo sabe, aunque tú no creas que lo sabe. Y esto es 1,99 por 10 elevado a menos 7 en radio de espacio 1. ¿Por qué afuera también que la masa es igual a la velocidad angular de la Tierra? He despejado de aquí, la velocidad lineal es la velocidad angular por un radio. Velocidad al cuadrado, sería velocidad angular al cuadrado por radios cuadrados, simplifica un radio de aquí con un radio de aquí. Entonces, me queda que la fuerza centrípeta, que hace que se mueva la Tierra en la masa de la Tierra, 5,98 por radios cuadrados, por la velocidad angular al cuadrado, 1,99 por radios cuadrados. ¿Y por qué me pone la Tierra en la Tierra en la Tierra? ¿Dónde? Arriba, velocidad angular por radios cuadrados. No, aquí está, porque lo que eso es elevar, elevar la velocidad lineal al cuadrado. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Y lo que eso sustituye. Y luego simplifica una R con otra R. Por el radio. Que me lo dan también. Por supuesto, lo debo pasar. Todas, unidades de la Tierra en la Tierra, segundos, metros, 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 recalculadores, 5,98, exponente 24, por 1,99, exponente menos 7, al cuadrado, por... 149,6, 40. Mirad, 3,54 por el radio de 22. Está final. Mirad. Mirad, aquí le da elevado a 9. Ahora no me lo ve que voy a lograr. No se dice. Ah, vale, que no le he puesto el menos 7. 1,99, al cuadrado, por el término 7. al cuadrado por 5,98 es 40,24 por 5,99 es 40,49 aquí está el copano el lado mirado